Devocional, nuestra elevada vocación, 24 de diciembre, titulado, Apuntad alto. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Apuntamos demasiado bajo. El blanco está mucho más arriba. Nuestras mentes necesitan expansión para que podamos comprender el significado de la provisión de Dios. Debemos reflejar los atributos más elevados del carácter de Dios. La ley de Dios es la norma exaltada que debemos alcanzar mediante la justicia imputada de Cristo. Únicamente a través de la correcta comprensión de la misión y el trabajo de Cristo, es como tenemos la posibilidad de ser completos en él, de ser aceptados en el amado. La ciencia humana no es esclarecimiento divino. La ciencia divina es la demostración del Espíritu de Dios que inspira una fe implícita en él. Los hombres del mundo suponen que esta fe no es digna de ser notada por sus mentes grandes e inteligentes. La consideran como una cosa demasiado inferior para ocuparse de ella, pero en esto cometen un gran error. El mensaje evangélico dista mucho de oponerse al verdadero conocimiento y a las realizaciones intelectuales. La sabiduría verdadera está infinitamente por encima de la comprensión de los sabios mundanos. La sabiduría oculta, la cual es Cristo formado adentro, la esperanza de gloria, es una sabiduría elevada como el cielo. Los profundos principios de la piedad son sublimes y eternos. Únicamente una experiencia cristiana puede ayudarnos a entender este problema y a obtener los tesoros de conocimiento que han estado ocultos en los consejos de Dios, pero que ahora se hacen conocer a todos los que tienen una conexión vital con Cristo. En Cristo mora la plenitud de la divinidad corporalmente. Es por eso que, aunque fue tentado en todo como nosotros, permaneció ante el mundo incontaminado por la corrupción, aunque rodeado de ella. ¿No hemos nosotros también de llegar a ser participantes de esa plenitud? ¿Y no es así, y sólo así, como podemos vencer como Él venció? A través de su sacrificio, los seres humanos pueden alcanzar el ideal más elevado que se ha puesto ante ellos y oír finalmente las palabras, en Él estáis completos. Que el Eterno te bendiga, la hermosa paz de Cristo sea contigo. Amén.